10, 9, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bienvenidos al Teatro del Pueblo de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León! ¡Les saludamos a todos ustedes! ¡Esto es dentro de las festividades de la Feria Monterrey 93! ¡Y para México y los Estados Unidos televisamos el show del programa de ustedes! ¡El público que no lo cambió por nada! ¡El de Monterrey, Nuevo León, México! ¡Número 1! Y esta noche, amigos, señoras y señores, empezamos nuestro show, la música y el entretenimiento musical con la regla de la música tecana, Celita y los Estados Unidos! ¡Gosada! ¡Gosada! Cariño, y abrazar en juegos, que yo no soy ningún bebé. Amigo, no es justo, que yo no estoy para servirte. Si te haces fácil, con mi amor siempre jugar. Y ropa y ropa, yo te pongo en tu lugar, lo debes jugar con mi amor. Lo debes jugar con mi cariño. Así me quieres, ya mi cariño. Para seguir a mi camino. Respuestas, Monterrey, Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!